Me inspiran mucho los niños porque como que no esperan nada de nadie, o sea, como que no están preocupados si viven el momento, el día a día. Las ideas nacen de todo lado, de cómo un niño se rueda por el rodadero, de cómo juegan, de cómo se inventan cosas tan absurdamente mágicas. Pues nosotros somos un complemento, para mí perfecto. Yo soy como el lado del desorden y mi hermano es el lado que encarrila las ideas. Me considero una persona apasionada, que a lo que hago le meto de verdad el corazón, las ganas, porque me gusta que las cosas salgan adelante. Me encanta conservar los recuerdos, entonces soy la que imprime las fotos y guarda cada momento de cada viaje, de cada experiencia, porque a mí literal me gusta recordar el momento y nada mejor que una foto impresa para eso. La idea realmente surge de Lina, un poco inspiradas en nuestros hijos, en nuestra experiencia como madres y pues nuestra historia en el sector en que hemos venido trabajando los últimos 12 años. Nosotros queremos hacer que el niño sienta que es un superhéroe. Hola, tiburones, mi nombre es Andrea, yo soy Lina, somos hermanas y hoy venimos a presentarles Hello, Camaleón. Bueno, Hello, Camaleón surge ya que como madres siempre nos veíamos con nuestras hijas en el problema de cuando vamos a salir a pasear o cualquier cosa en el exterior, era un problema ponerle las chaquetas y normalmente terminaba en lágrimas, en peleas, entonces lo que iba a ser divertido terminaba siendo aburridor porque uno no quiere ver a sus hijos llorando. Bueno, nosotros queríamos que el niño se conectara con la chaqueta, que ya no fuera una pelea sino que él pidiera ponerse su chaqueta, pero sabíamos que hay que tener en cuenta las cosas por las que los papás nos preocupamos, que sea repelente al agua, que tenga filtro UV, que el niño pues se sienta abrigado. Esta es la segunda cara de nuestra chaqueta. Pero nosotros queríamos ponerle magia, hicimos que el niño ya no viera la chaqueta como una chaqueta, sino que la viera como una piel. ¡Ay, esto es! ¡Réptil! ¡Normoso! ¿A ustedes les hubiera encantado una de esas de chiquitos? Es lo que ellos quieren ser y al final lo que queríamos era que esto fuera un aliado para los papás y para los niños, entonces que se lo pudieran llevar a todas partes. ¡Guau! Y esto es... ¡Jaló Camalera! ¡Ah, muy bueno! Tenemos otro producto que también se los queremos mostrar y es otro modelo de chaqueta. Esta es dos caras y cuando ellos quieren sacar su personaje, también se convierten. Es un tiburro. ¡Uy, qué bien! En estos 10 meses que llevamos, hemos vendido 60 millones participando en las ferias. Ya empezamos también con nuestra propia tienda virtual, redes sociales. Bueno, queremos 60 millones por el 20% de la compañía. ¿Qué margen tienen? La utilidad neta es el 30%. ¿Cómo venden la chaqueta? 180 la chaqueta Camaleón y la chaqueta Chami, que es de dos caras, 135. ¿A qué más se dedican ustedes o solo a esto? Nosotras hemos trabajado siempre en el sector textil, más de 12 años. Somos hermanas, venimos de una familia emprendedora y por todos los ángulos textiles en todas las áreas. Miren, las felicito. Creo que el producto está chévere para comprar para mis hijos. Claro. Desafortunadamente, no veo que les pueda aportar valor. Por esa razón estoy fuerte. Bueno, gracias, Mauricio. Gracias. ¿Puedo ver una? Claro, es. Una de las grandes de las... Y bueno, igual también la de Tiburoncito. Gracias. ¿Dónde las están haciendo? Eh, acá en Bogotá. Si incrementan la demanda, ¿tienen capacidad de producción para responder? Sí, como hemos trabajado, digamos, nuestra experiencia laboral ha sido en textil, conocemos varios talleres de diferentes tamaños, entonces ahorita, claro, estamos trabajando con talleres más pequeños. Cuando ya empecemos a necesitar, pues, claro, tenemos talleres más grandes, fábricas más grandes. Cuando uno va a hablar con un inversionista, muchas veces uno analiza al inversionista previamente, le ve la hoja de vida y sabe exactamente cómo ese inversionista le puede ayudar. ¿Hicieron ustedes el ejercicio con nosotros? Sí. ¿Cómo creen ustedes que cada uno de nosotros les podría ayudar? Por ejemplo, Alex, tú, con toda esta experiencia que tienes en el mundo digital, yo creo que, pues, es que es como que lo que queremos y, pues, nos parece que la experiencia que nos puedas dar y tus conocimientos, pues, para nosotras son súper importantes, vitales. Le ganaron el corazón a Alex. Yo creo que aquí, mejor dicho. ¿Hay algún consejo paleo que está pensando en tener bebé el año entrante? Lo primero, tu chaqueta. Ahí está abrigado. A mí me encantó el producto. ¿Y sabes lo que más me compró del producto? La atención al detalle de que tenés una banderita colombiana que pasa desapercibida como un toque de elegancia que me parece que es como una atención al detalle que demuestra lo meticulosas que son ustedes dos en todo esto. Está muy difícil porque está súper lindo el producto. Sí. Ustedes dos son unas creativas impresionantes. Pero como es tan temprano, como yo veo que están todavía oleando algunas cosas, desafortunadamente estoy fuera. Pero la súper feliz y todo me parece súper lindo. Gracias, Andrea. Igual gracias. Yo esto te lo recontravendo. Tu costo por unidad es más o menos 66 mil pesos, ¿no? Sí, más o menos. Ok. ¿Y de a cuántas estás fabricando? Estamos fabricando más o menos, pues en este momento tenemos capacidad de 120 a 160. ¿Y si yo te digo, vayamos a hacer 2 mil? Hagámosle. ¿Cuánta plata estás pidiendo? 60 por el 20%. Te doy esa plata, vamos en tres partes iguales. Yo te tengo de oferta. A ver. Aquí Alex te va a decir de hacer una campaña de crowdfunding. Eso sería uno de los consejos, pero eso no es la oferta. Ok. La oferta es los 60 millones que están pidiendo por el 20% que están pidiendo, no les pido más, 30 millones en efectivo, 30 millones en servicios de mi casa de producción de videos y de cuestiones de materiales de advertising por 4% del revenue que suban gracias a que están en la aceleradora. No el revenue que ahorita, sino el revenue que les ayudamos a subir. Déjame que yo te explique algo. Todo lo que incrementen en ventas desde este punto en adelante le tienen que pagar el 4% al señor sin que él tenga ni una gota de justificación de que verdaderamente el incremento de ventas de ustedes viene gracias a él. Y yo te doy la plata que vos pedís y el video te lo hago con mi productora de agrado. Como alguien lo consigue. Pero estás pidiendo el 30%. No, 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 no. Te está pidiendo más. Un tercio para que vayamos en partes iguales. Yo esto te lo vendo. Les tengo una oferta. Que serían los 60 millones que están pidiendo por el 20%. Mi valor agregado es que van a tener alguien que está aquí en Colombia, que tiene una comunidad y academia para el empoderamiento de las mujeres y que vamos a poder asesorar y acompañándolas a ustedes como emprendedoras. Hablamos. Bueno, tienen tres buenas propuestas, ¿sabes? Tres muy buenas propuestas. Sí. Vamos, mitad y mitad en la inversión. ¿Qué tal? Mitad y mitad en la inversión. No quieren hacer ningún vínculo entre ustedes. Mira, a mí me gusta trabajar solo. Ya entre tres somos demasiado, cinco, me empieza a agarrar asfixia. A mí, en cambio, sí me gusta aliarme. Porque a mí me parece que muchas veces tenemos experticias complementarias que podemos ofrecer. Entonces, pues, estábamos mirando y con Alex podríamos aliarnos. Ustedes lo que precisan es alguien que sepa vender producto material y sepa controlar inventario y ventas. Si vos me decís que vas a divertir 18 mil dólares solamente en marketing y que después, ¿qué vamos a hacer con la inversión en capital de inventario? Vengan a mí, yo les digo la fórmula mágica y salgamos a vender unas camperas para todos los niños. Les tenemos una propuesta que es como un reloaded. A ver, listo. En esta propuesta serían 60 millones por el 20%. Yo aporto la inversión y desde aquí las acompaño asesoría en temas de familia, emprendimiento de mujeres. Y, Alex, di tu parte. La invitación a la aceleradora, bajo lo que comentamos. Entonces, Alex haría la aceleradora encima de eso y ustedes a él le remunerarían el 4% de ventas que logren como resultado de estar en esa aceleradora. Y hay más. Les pongo 30 millones de pesos adicionales en la agencia de producción que tenemos de Boni Studio para lo que tengan que hacer. Para que el video sea mágico. Exacto. Listo. Listo, pues, a todos gracias, ¿no? Nos encantó, estoy feliz. Listo, pues, con Alex y Alejandra. ¿Tenemos un trato? Sí, de verdad. Bueno, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Cuando planeamos venir a Chacpa, era lo que esperábamos. Nos fue súper bien, nos sentimos de verdad felices porque, pues, tuvimos varias propuestas. Finalmente, pues, aceptamos una, pero agradecidas y felices. ¡Gracias! ¿Te producían? Lo quería, lo quería. Te juro que esto lo recontravento. Te pagamos conmisión. Yo no quiero hacer nada con ustedes. Yo hago las cosas solo. ¡Gracias!